Y llegó la Gonzalo Manía, arriba, ah pero es sangre nueva, Gonzalo Castillo, el presidente de todos. Gonzalo Castillo va a ser un presidente con amor al prójimo que escucha y pendiente a su gente. Yo estoy contento, yo estoy gozando, yo estoy contento, yo estoy gozando, porque Gonzalo va a coger el mando, porque Gonzalo va a coger el mando. Por todo el pueblo nos está apoyando y en las encuestas sigue controlando, por eso... Que bueno, ahí viene, y bueno, Gonzalo Castillo, que bueno, ese sí es bueno, ese sí es bueno, llegó Gonzalo, es duro, llegó Gonzalo Castillo, llegó Gonzalo. Gonzalo Castillo va a ser el presidente Un líder fuerte, pero con corazón y sangre nueva Decisión juvenil con Gonzalo El pueblo dijo ya, Gonzalo es el que va El pueblo dijo ya, Gonzalo es el que va El pueblo dijo ya, Gonzalo es el que va Y nos vamos con Gonzalo Hay mucha gente que a él le tiran Hay mucha gente que a él le tiran Porque Gonzalo es que está arriba Como Gonzalo vas a ganar Suban las banderas y vamos a celebrar Y por eso llegó Gonzalo Qué bueno, llegó Gonzalo Ahí viene, llegó Gonzalo Qué bueno, llegó Gonzalo Ahí viene, llegó Gonzalo Gonzalo, llegó Gonzalo Castillo, llegó Gonzalo Gonzalo, llegó Gonzalo Castillo, llegó Gonzalo Ahí viene, llegó Gonzalo Es duro, llegó Gonzalo Selo Castillo, llegó Gonzalo Castillo, llegó Gonzalo Selo Castillo, llegó Gonzalo Señores, quítense de ahí Porque ahí viene, ahí viene Gonzalo Castillo Nuestro presidente Llegó Gonzalo como presidente Llegó Gonzalo como presidente Lo quiere el pueblo y lo pide la gente Gonzalo Castillo, vas a ganar Gonzalo Castillo, vas a ganar Por el bien de todos, lo vamos a apoyar Por eso ¡Ese es! Ahí viene ¡Ese es! Es bueno ¡Ese es! Ahí viene ¡Ese es! Es bueno ¡Ese es! Gonzalo ¡Ese es! Castillo ¡Ese es! Es duro ¡Ese es! Es bueno ¡Ese es! Y llegó Gonzalo ¡Ese es! Y llegó Gonzalo ¡Ese es! Y llegó Castillo ¡Ese es! Y llegó Gonzalo Y llegó Castillo ¡Ese es! Y llegó Gonzalo ¡Ese es! Es bueno ¡Ese es! Ahí viene ¡Ese es! Es duro ¡Ese es! Es bueno ¡Ese es! Ya llegó ¡Ese es! Gonzalo ¡Ese es! Y Gonzalo Castillo Nos llevará Al liderazgo moderno Con sangre nueva El presidente de todos Para continuar la obra de Danilo ¿Oíste, Buridis? Gonzalo Castillo Ya ganó Y Gonzalo Castillo es la garantía De la evolución del país ¡Arriba, Gonzalo! Tu presidente El que le gusta a la gente Gonzalo Castillo El presidente de los pobres De la juventud El presidente de todos Porque Gonzalo Castillo es Tu presidente ¡Señores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!